Aquí mandamos los mexicanos, así es, aquí manda el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y esto por qué les digo, mexicanos y mexicanas? Fíjense nada más las noticias que andaban, ahora sí que esparciéndose, noticias falsas de que nos iban a invadir los Estados Unidos. O sea, vean nada más, ahorita les voy a poner esta sección donde le preguntaron al presidente en la mañanera por esta cuestión. Dice, ante pregunta de reportera de Sputnik, AMLO niega la entrada de tropas de Estados Unidos a México, como se replicó en varios medios prianistas. Bueno, vámonos a uno de los primeros medios, el financiero. AMLO pide autorización para que vara ingreso de militares de Estados Unidos a México. ¿Qué misión tendrán aquí? Pero fíjense nada más, el lenguaje, ingreso de militares, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La delegación ingresaría a bordo de la aeronave C-130 Hércules de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América y aterrizará en el AIFA. El presidente AMLO, a través de su consejería jurídica, solicitó al Senado de la República permitir el ingreso a México de una comitiva de 11 militares estadounidenses. Otra vez, militares, aquí están utilizando la palabra militares estadounidenses con el objetivo de brindar entrenamiento especial a las Fuerzas Armadas del país. Este martes, en la Gaceta del Senado, se publicó la solicitud de autorización para que se permita el ingreso del personal militar del Ejército de Estados Unidos de América por el territorio nacional. ¿Qué dicen en las redes también? Otra de los medios, pero chéquense el lenguaje. AMLO solicitó al Senado aprobación de solicitud de permiso para que militares de Estados Unidos ingresen armados a México. Y aquí, ahora sí, utilizan militares, en este caso armados. Y estén en el país por casi dos meses para adiestrar a tropas mexicanas. Y vean cómo le ponen, cómo le rematan. AMLO rompe promesa. Pide permiso para que tropas de Estados Unidos entren a México. Y nos vamos aquí a la nota. AMLO rompe promesa. Pide permiso para que tropas de Estados Unidos entren a México. El 9 de marzo de 2023, AMLO prometió. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Ahora pide permiso al Senado para que tropas de ese país ingresen a México para adiestrar a nuestras fuerzas. Llegarían en un avión Hércules C-130. Dice, pero ya cambió la situación. Al divulgarse que AMLO solicitó al Senado aprobación de solicitud de permiso de 11 militares. Otra vez aquí, la palabra militares de Estados Unidos, que ingresen armados a México. Militares. Y aquí, ¿qué otra cosa dicen? Tropas de Estados Unidos. Militares, tropas y armados. Pero bueno, vamos a directamente a esta pregunta que le hicieron al presidente AMLO, pues por estas noticias que se empezaron a divulgar. Vamos a escuchar al presidente. Buenos días, presidente. Estefanny Palacios de la Agencia Sputnik. Hace algunos días… El gobierno de México solicitó una autorización para que militares de Estados Unidos ingresaran a México, para unos adiestramientos para el Ejército. Si nos puede comentar un poquito más sobre este tema, dado que se ha hecho mucho una controversia en el que entren tropas norteamericanas a México. Bueno, no son tropas. Son oficiales que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos, y van oficiales mexicanos a Estados Unidos a actualizarse y vienen oficiales estadounidenses. No sé si se informó. ¿De cuántos son? Son 11. 11. Y además, sí, y se hace una solicitud al Senado, que no sé si antes se hacía. No, que es muy controvertida, puesto que la solicitud que hace usted, bueno, luego de que regresó a Estados Unidos y para estas acciones de colaboración justamente, si tiene que ver algo con esta reunión bilateral. No, 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 es un asunto que se viene haciendo año con año, es como ahora que va a venir la señora Yanet. Pues no fue producto de la reunión, es una visita, vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas. Pero necesitamos tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en seguridad y en la economía, en las finanzas. Yo creo que con todos los países. que tienen un país. Pero imagínense que nosotros tenemos 3.180 kilómetros de frontera por geopolítica, pero además viven, trabajan honradamente en Estados Unidos, 40 millones de mexicanos. Para tener una idea, no sé ahora, pero hace poco, Canadá tenía 38 millones de habitantes y los mexicanos que trabajan, viven en Estados Unidos, son 40 millones. ¿Cómo no vamos a tener relaciones permanentes en lo económico, en lo social, relaciones de amistad, relaciones familiares? Entonces, nada más este año vamos a llegar a 65 mil millones de dólares de remesas de lo que envían nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares en México. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, tenemos que tener esta relación, pero no es ninguna intromisión o afectación a nuestra soberanía. Ya no es el tiempo de antes de que entraban sin pedir permiso. Pues sí, mexicanos y mexicanas, antes, acuérdense, entraban como si fuera a su casa, los… pues sí, todos los oficiales, tropas, organizaciones, CIA, DEA, todo de Estados Unidos, porque los presidentes de antes traían las rodilleras bien puestas con sus jefes de Estados Unidos, así, literal, y ahora pues ya cambiaron las cosas. Pero bueno, lo que se refiere al presidente, cuando una parte que le leí aquí, es por la intervención de Estados Unidos, literal, porque ¿qué es lo que pusieron este medio? Dice, AMLO rompe promesa. Y que, fíjense nada más, ¿cómo lo ponen? Dice, AMLO rompe promesa, pide permiso para que tropas de Estados Unidos entren a México. Y como les digo, vuelven a decir, militares y tropas. En marzo del 2023, AMLO prometió y ¿qué fue…? Perdón, ¿qué fue lo que prometió? Esto fue lo que dijo… Vamos a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros. Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Pues sí, aquí manda el pueblo de México, aquí manda el presidente AMLO. Y pues es la cuestión por la soberanía. En el sentido de que por este intervencionismo que quiere hacer el partido republicano. Que pues ya lo hemos visto. Todos los candidatos, ¿qué quieren hacer? Pues quieren invadir a México. ¿Por qué cuestión? Por lo del fentanilo. Ese es la… Ahora sí que el pretexto. De que como hay 100 mil muertes al año por sobredoses en Estados Unidos. Quieren combatir a los cárteles. Quieren declarar… Declararlos, perdón. Como terroristas. Y esto en Estados Unidos les da como su ley. El derecho de invadir países. Por eso tiene invadido allá todo el Medio Oriente por esta cuestión. Bueno, pues quieren aplicar lo mismo aquí. Quieren solucionar así el problema. Pero en vez de también ve ellos ver y afrontar. Y pues ahora sí sincerarse que tiene un problema de drogadicción muy grande allá en Estados Unidos. Pero lo más fácil es echarle la culpa obviamente a los vecinos del sur. Pero les digo, los que traen la batuta en este sentido son los republicanos. Son los que los más expresan. Pero también hay demócratas que también están de acuerdo con ellos. No más que no lo dicen como los republicanos. Como ya les he puesto aquí el caso de un demócrata congresista de Nueva Jersey. Sí, de origen también cubano. Fíjense nada más también estos cubanos norteamericanos que no nos quieren lamentablemente. Y que están de acuerdo por esta cuestión de categorizar a los cárteles como organizaciones terroristas. Y pues esto les daría luz verde para invadir a México con este pretexto. Pero bueno, aquí el presidente AMLO, el presidente de México se hace referencia a esto. Y pues ya los medios de volada empiezan a sacar que no, ya se está vendiendo, va a meter tropas, va a meter militares armados a México, etc. Vamos a recordar otra ocasión en la que el presidente hace mención por esta cuestión. De que pues vamos a defender la soberanía, vamos a defender la soberanía de México, los militares y todos los mexicanos. Y segundo, cooperar para enfrentar el tráfico de drogas. Y que no lleguen esos químicos dañinos a Estados Unidos para que no les afecten esas drogas. Sobre todo, que no causen la muerte y mucho menos, como está sucediendo, de miles de jóvenes. Vamos a ayudar en esa tarea. Pero, insisto, repito, reitero, cooperación sí, subordinación no. No, vamos a actuar de esta forma en el tiempo que nos queda. Y estoy seguro que si continúa el proceso de transformación, esta política se va a mantener vigente. Y en el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos de olvidar que ya, como lo mencionó el almirante Ojeda, son otros tiempos. México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México todos los mexicanos. Así es, mexicanos y mexicanas. ¿Quién recuerda que haya un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador? En este sentido, dando un discurso patriótico. Yo nunca recuerdo de Peña Nieto, ni Calderón, ni Vicente Fox. Pero bueno, pues es esta situación, la soberanía. Tenemos que cooperar obviamente con Estados Unidos, como dijo, por esta cuestión del fentanilo y por lo que acaban de escuchar al principio. Porque hay 40 millones de mexicanos allá en Estados Unidos. Tiene que haber cooperación sí o sí. Y pues esto es a lo que se refiere el presidente. Dice, un enemigo en México. Los republicanos están adoptando un potencial acto de guerra contra México. Y es por lo que les he dicho aquí varias veces. Es por el fentanilo, los cárteles, etcétera, etcétera. El pretexto para entrar a México y ahora sí hacerse de los recursos naturales. Esto es ahora sí que por bajita la mano. El pretexto es entrar de alguna forma. ¿Cómo lo quieren hacer? Pues por los carteles. Y pues obviamente demócratas que sí se oponen a esto. Dice, los demócratas se plantean contra los llamados de los republicanos de lanzar una guerra contra los cárteles. Congresista Joaquín Castro adelanta al país una propuesta de ley que referenda el respeto a la soberanía y rechaza la posibilidad de intervenciones militares de Estados Unidos en suelo mexicano. Y este es el congresista Joaquín Castro de Texas. Él está muy pendiente de esto. Obviamente hay que darle el reconocimiento que se merece a los demócratas en este sentido por estar defendiendo esta cuestión de la soberanía de México. Les digo, no son todos, ¿verdad? Son de los pocos. Pero bueno, hay que agradecer este sentir. Bueno, así las cosas mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado esta información. Compártanlo, muy importante. Que tengan excelente día. Y nos vemos al rato. Saludos. Saludos. Saludos.